Va a jugar Juanda en el carril izquierdo La incorporación por parte de Chusalba A abrir el costado zurdo la jugada, la triangulación por parte de Baño En Castalia 0-1 el Numancia, viene el Barça, servicio arriba Aparece por ahí Chusalba La opción peligrosa para Juanda Fuentes, el servicio Dentro de la direa llegaba Ilia En San Juan de Espuy, el lanzamiento por parte de Juanda El combinado culé, Chusalba Chusalba, parte izquierda para Juanda Con Chusalba, corriendo Chusalba, la pone en largo Para Juanda, corriendo Juanda, intenta poner en el centro Buscando un socio, un amigo, un compañero La pone Juanda al remate La saca Encontrando a su compañero, bola de Alba Rasea y juega sobre Juanda La tiene el colombiano, piquito del área Se puede meter dentro, aguanta Juanda Le hace el lío, guardo Sassuna Se la pide Juanda, recibe Juanda Busca la Va Juanda, va Juanda, deja para Chusalba Juanda entra en el área Va Juanda, va Juanda, va Juanda Deja, para su compañero Qué buena la entrada Balón por la izquierda Puede llegar el primero Se frena, balón atrás Ese Roberto Fernández ¡Gol!